En el marco del programa Banco Social del Valle, la Subsecretaría de Prosperidad y Desarrollo Social, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, entregó microcréditos a emprendedores de todo el departamento, quienes terminaron con éxito el Diplomado de Emprendimiento y Creación de Empresas. Pero es precisamente pensando en que no vamos a dilapidar el dinero, sino que lo utilicemos realmente para que eso nos sirva de generación de ingresos. Básicamente para eso es que lo necesitamos. Y cuando se genera ingresos, pues se generan mejores condiciones de vida. Y se genera la paz, que es lo que dice, ¿cómo es su nombre? José Arío. Porque la paz es cuando logramos tener buenas condiciones de vida. Esa es la paz. Esa es en síntesis la paz. Y todos estos actos que hacemos, todas esas convocatorias que hacemos de emprendimiento, todo eso que hacemos en Valleín, que ustedes han oído Valleín en todo el departamento, todo eso son actos de paz. Durante 15 días los beneficiarios a los microcréditos aprendieron sobre contabilidad básica, aspectos administrativos y estratégicos, módulo de marketing y todo lo concerniente con el programa. Los gotagotas pues le llegan a uno a la puerta de la casa, solo estás casi a diario ofreciéndole. Pero pues con esta oportunidad de mejorar tu historial crediticio, del apoyo de la gobernadora y del banco, es mucho más rentable con la gobernadora que con el gotagota. La entrega de los recursos les permitirá iniciar un pequeño proyecto de economía con mayor seguridad de éxito. Estamos muy contentos con la señora gobernadora ya que ha cumplido lo prometido y podemos seguir creciendo con nuestras unidades productivas. La señora gobernadora le digo pues, gracias por su cariño, gracias por su amor, gracias por su gratitud que ella tuvo en tener confianza en mí. Aprendimos muchísimo y damos gracias a ella y a Dios porque tenemos un emprendimiento, tenemos para montar nuestro propio negocio. El programa Banco Social del Valle apoya y fortalece la creación de empresas para personas de escasos recursos con uno de los intereses más bajos de la oferta financiera.